Brasil será un mundial tecnológico, los encargados de introducir eso en la línea de gol, esa posibilidad tecnológica para ver si la pelota ingresa o no, ya están instalando instrumentos y cámaras para resguardar la validez de cualquier anotación en la Copa del Mundo. El tan esperado Mundial Brasil 2014 no solo será el escenario de grandes encuentros deportivos, sino también se presentarán avances tecnológicos en el campo futbolístico. En los partidos se estrenará por primera vez en una Copa Mundial el sistema de detección automática de goles, que brindará apoyo para los árbitros. El uso de estos equipos fue aprobado por la FIFA el año pasado. Las cámaras serán visibles si las tendremos por todos los estadios y cubrirá los 360 grados de las porterías, así que no se perderán goles o trayectorias, todo quedará registrado en esas cámaras. El sistema Gol Control está equipado con 14 cámaras de alta velocidad situadas por todo el campo, con 7 de ellas enfocadas a la entrada de cada portería. La posición del balón queda captada en 3D de forma continua y automática, y en caso de que se haya marcado un gol, los colegiados del encuentro obtienen en su reloj inmediatamente la señal que lo confirma. Así que el Mundial de Brasil innovará con este tipo de tecnologías, por supuesto abogando que el fútbol sea lo más limpio posible. Así que el Mundial de Brasil innovará con este tipo de tecnologías, por supuesto abogando que el fútbol sea lo más limpio posible.